Para asegurar su regreso del inframundo, Huitzilopochtli no solo exigía la sangre de los guerreros, el dios de la guerra de los mexicas también reclamaba mujeres y niños. Así podría confirmarlo un revelador hallazgo en la calle de Guatemala 24 al norte de la Catedral Metropolitana y tan solo a unos pasos del Templo Mayor. Es el Güey Zompantli, el gran Zompantli de los aztecas. Ahí iban a parar las cabezas de los guerreros sacrificados, un altar con cientos de cráneos empalados por las sienes, visión que horrorizó a los cronistas españoles. Tú estás viendo una empalizada con muchos cráneos semidescarnados y a la vez estás viendo una torre a cada lado y esta torre está formada por cráneos, pues debe de haber sido algo impactante para las personas que lo veían. Había al menos siete en la gran Tenochtitlán, pero este es el más grande, data de la sexta etapa del Templo Mayor, entre 1486 y 1502. El hallazgo consta de unos 450 cráneos, varios presentaban deformación y mutilación dental. En los códices no se ve que tengan la mandíbula. Los cráneos encontrados estaban en dos torres y unidos con una mezcla de cal, arena y grava de tesontle. 70% pertenecen a hombres, pero hay algo que no se esperaban los arqueólogos. Tenían la hipótesis de que solo se iban a encontrar hombres, guerreros, cautivos de guerra, pero no, lo que estamos viendo es que existe una representatividad importante de mujeres y de niños también. Lo que puede echar por tierra que solo los guerreros serán ofrendados. Van a permitir conocer más acerca de la religión y de las actividades que se llevaban a cabo con relación al Templo Mayor. Y así, las mujeres y los niños sacrificados también alimentarían al dios del imperio más poderoso de Mesoamérica, para acompañarlo en su viaje por el cielo y asegurar que al amanecer el dios Sol volvería del inframundo. Con información de Carlos Soto, Azteca Noticias.